La importancia radica en que este es un espacio en donde nos debemos reunir a conversar sobre el tema de las reformas constitucionales, de la nueva constitución, de la asamblea constituyente y su vinculación con los movimientos sociales y las movilizaciones que están dando en Chile, diferentes personas que provienen de distintos sectores. Entonces surgen las condiciones para constituir una estructura mayor y para darle forma a una lucha programática y de estrategia de largo plazo. Entonces yo creo que es importante que las personas asistan a la próxima sesión y además a partir de ahí seguir reproduciendo esta experiencia en otros sectores territoriales de la región para avanzar hacia una real democratización del país a través de una asamblea constituyente. Creo que lo más importante, lo que yo recojo en este espacio es poder ver los conflictos hoy día que están en curso, por ejemplo, lo que refiere a la reforma de educación, lo que es la ley de carrera docente, el trabajo sindical, no más FP. Entonces finalmente cómo vamos a ir dándole un poco la fuerza, el poder a las personas que somos parte de estos segmentos en lucha, de estos movimientos en lucha para ir avanzando en las transformaciones que Chile y que la mayoría necesita. Bueno, entonces los dejamos invitados a la próxima sesión de la escuela por la asamblea constituyente que va a ser el sábado 20 de junio, también a las 11 de la mañana acá en el pabellón docente de la Universidad Austral, donde ya vamos a dar el debate respecto de las posiciones que son necesarias de construir al interior de la izquierda y del movimiento social en esta coyuntura de discusión constituyente, un poco en la línea de poder ir definiendo cuáles son las posibilidades de avanzar en procesos de constitución de fuerza desde el lado de la izquierda y del movimiento social y de poder lograr ciertos avances también para el campo popular, desde una mirada crítica también de las condiciones que tenemos para desarrollar ese proceso y de las fuerzas que también están siendo protagonistas también de este debate actualmente en Chile.